Ahora sí, vamos con la situación de Matarrita, cuál es el parte médico, un panorama con el lateral izquierdo. En promedio estamos viendo siempre que esas lesiones van a recuperarse entre 3 a 6 meses. No podemos hablar de una fecha específica, porque hay muchas variables que nos van a afectar. Pérdida de masa muscular, la propriocepción del pie, la rigidez del tobillo. Desde el punto de vista del partido de repechaje, no va a estar ahí. No hay posibilidad de tenerlo en su forma. Sí tiene muy buenas expectativas, salvo que pase algo extraordinario para que esté en el Mundial, que se lo ha recontraganado su esfuerzo. Así que yo creo que la proyección en él es llevarlo con miras a que Costa Rica esté en el Mundial. Y era amarilla, era amarilla. Hay que decirlo así, Mark Anthony Kay le rompió el 95% del tendón a Matarrita. Eso fue lo que pasó y así terminó jugando el partido hasta que ya no aguantó más. No entiendes, bueno, Robert, esa decisión. Sí, increíble, y con el bar, ¿verdad? Con el bar de tres minutos viendo la jugada. Y viéndolo, viéndolo, y todo un estadio, estaba yo en el estadio viendo porque salía en la pantalla y se veía muy claro que tenía que ser expulsión, ¿verdad? Lastimosamente lo de Ronald. Bueno, ahora Matarrita, que puede ser de tres a seis meses fuera, si se recupera a tope, podría estar en septiembre y tendrá dos meses, porque el Mundial es en noviembre, para poder recuperar. Ya vimos que Celso lo logró. Claro, tendrá su revancha también, porque recordemos que queda fuera de Rusia 2018.